Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Desde México este viernes 20 de octubre de 2017 En que las premuras y calenturas por las candidaturas presidenciales Siguen subiendo de tono e intensidad Entre dos grandes partes bien identificadas A las que comienza a inquietar una nueva y tercera disque independiente Casi pudiera decirse que la mitad de quienes aparecen en el padrón electoral Pudieran seguir siendo priistas como en el siglo XX Y el resto, por descontento con dos fallidos sexenios blanqueazules al inicio del milenio Y por simpatía hacia el penaz tabasqueño ejeumiso Que renegó de ser priista, se adueñó del PRD y el PT Pero al final los votó creando su partido político particular A que muchos amarillos están emigrando amorenándose Son los protagonistas de la guerra electoral que viene para mediados del 2018 Si es que por cualquier eventualidad no se suspenden las elecciones Y algo más grave pudiera suceder Antes que seguir con estos cálculos Destaco que el evento ayer en Chilpancingo Donde en el recinto del Congreso local El gobernador de Guerrero Héctor Antonio Astudillo Flores Dio su mensaje político al pueblo Relativo a su segundo informe de gobierno Avalado por el candidateable José Narro Robles Le salió bien Con un toque de austeridad republicana Ya que el ambiente mexicano No está para fiestas faraónicas Ni más dispendios como en otros tiempos Héctor Astudillo demostró Que tiene los pies muy bien plantados en la realidad guerrerense Y su diagnóstico es el correcto No es político el problema Sino de violencia e inseguridad Derivados de las disputas entre cárceles Que se pelean el control de rutas y territorios Ya veremos Qué cambios de estrategias disponen Héctor Astudillo y la Federación Porque ya es imposible seguir disimulando Que tengan muy buena suerte Me llamó la atención el comentario de Francisco Garfias En su columna Arsenal En el gran diario Excelsior Abre comillas para leerles unos fragmentos Hay jaloneos en el PRI Por un asunto que parece llevar dedicatoria Es cierto que en los estatutos de ese partido Se eliminó el candado de 10 años de militancia Para los aspirantes a la candidatura presidencial Pero también es cierto que esos mismos estatutos Señalan que el método de elección de candidatos Debe apegarse al reglamento Que establece que el que quiera participar Se tiene que afiliar al partido El jaloneo se produjo Luego de que la cúpula del tricolor Dejó entrever que quiere borrar Del reglamento esa obligación de afiliarse Nos dice Garganta Tricolor En esto de la liturgia Se puede dar el caso de que El único partido que no tenga candidato de origen priista Sea el PRI Nos dijo Mordaz La citada voz del partido en el gobierno La alusión es no solo A Andrés Manuel López Obrador Quien militó en el PRI en sus inicios Sino a la ahora panista Rafael Moreno Valle Perfilado como aspirante A abanderar ese híbrido Que denomina Frente Ciudadano por México La voz reconoció la responsabilidad Del que oficia la misa En la liturgia del partidazo El presidente de la república Pero manifestó su esperanza De que procese correctamente el destape Para evitar reacciones de las ibones Los priistas ratifican hoy En su consejo político El método de elección de los candidatos A diputados, senadores Y presidentes de la república La propuesta de la cúpula Es que sea por convención de delegados Este método permite Que la liturgia del PRI permanezca Es decir Que sea el presidente de la república El de la última palabra Hoy por hoy El rostro de la inconformidad Es la ex gobernadora de Yucatán Yvonne Ortega A quien han dejado fuera de la pasarela De los presidenciables del tricolor Yvonne está enojada Indignada Resuelta a dar la pelea Sacó ayer un video En el que avisa Que no asistirá Al consejo político nacional del PRI Convocado para elegir El método de elección Porque es una simulación Retó a la dirigencia del partido Nos vemos en el proceso interno En realidad Será una sesión de trámite Amigos militantes Me han informado Que ya está planchado todo Sin condiciones Para una votación efectiva No seré parte del trámite Dijo entonces la Yucateca Yvonne Ortega advirtió Bajo el método Que la cúpula decida Con las condiciones que imponga Me inscribiré al proceso interno Y competiré por la candidatura presidencial Y voy ya junto a firmas De los militantes Para que la dejen participar Los estatutos exigen Un mínimo del 10% Del padrón oficial Del partido Que equivale A 600 mil rúbricas Hay periodistas de alto nivel Que consideran al doctor José Narro Robles Como el más completo De la baraja tricolor Tiene amplia convocatoria Nadie me puede decir Que no tendría credibilidad Si invita a la reconciliación Permaneció en la universidad Como rector Los mismos años que tomó Andrés Manuel En recibirse Puntualizó Acierta Francisco Garfias Destacando la bravura De Ivonne Ortega Pero a mí en lo personal Me tiene intrigado El extraño silencio De Malio Fabio Beltrón Rivera El sonorense En que muchas miradas De priistas genuinos Siguen puestas Como merecedor A ser candidato En vez de un simpatizante externo Que se sacaron de la manga En tanto hacen ruidito Como aspirantes independientes Margarita Zavala Armando Ríos Piter Y Pedrito Ferriz de Con Para restarle posibles votos A López Obrador Yo agradezco Que compartan el comentario En las redes Ah, pero si les da miedo Ya lo sabían Shhh No lo digan